Sé que hay un lugar difícil de encontrar donde el silencio y la paz siempre vivirán Ya no hay que dudar Tampoco hay que esperar donde todo puede pasar por la mañana las aves cantarán presagiando lo largo que será este día porque tú no estás tú no estás A mediodía todo lo puede el sol pero no el abrazo que estoy anhelando en todo mi cuerpo cuando tú no estás tú no estás Vivo la vida bailando las penas olvidando ahí están los corazones la música las penas quitan del alma 1, 2, 3, 4 prepárate esta rumba está que empieza acércate que el bailongo es hasta que amanezca un ritmo caliente la disco se enciende manos arriba que estoy ahí que se libran Vivo la vida bailando las penas olvidando aquí están los corazones la música las penas quitan del alma Vivo la vida bailando las penas olvidando la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!